Son imágenes del pasado fin de semana, un año más y Lund ha vuelto a viajar a su pasado romano con el 10 Ollasonis. Hoy veremos los mejores momentos de estas jornadas que ya se han convertido en un clásico de la ciudad y que organiza el Museo Romano Ollason. A Rachaldén buenas tardes, enseguida viajaremos al pasado romano de Irún, al pasado de Ollaso, pero antes hablamos de moda, porque en imágenes estás viendo a Laura Picaza. Es Miss World Euskadi 2016 y candidata a Miss World España. Del 22 al 28 de julio se va a celebrar en Barcelona el certamen que elegirá a la más guapa del país y que representará a España en Miss Mundo. Nuestro compañero Miquel Bombín ha estado con Laura Picaza y esto es lo que le ha contado. ¿Qué supone para Laura Picaza representar a Euskadi en Miss Internacional España? Pues es un orgullo, la verdad, porque qué mejor que representar de una manera que es con la moda, que es lo que me gusta a mí. Estoy haciendo muchos eventos, muchos desfiles, entrevistas para ir preparándome para ya la gala que es el 22. Las Misses además soléis tener unos proyectos sociales. Sí, eso es. El mío es sobre el cáncer de mama. Como mi madre lo sufría, pues pensamos que era el mejor proyecto. Y en el caso de que ganaras el certamen, ¿cómo lo celebrarías? Ay, no sé, hay que vivirlo. No lo sé. Alguna fiesta haría seguro. ¿A qué gente invitarías? A todos mis amigos, familiares, todos los que me estén apoyando. ¿Has desfilado para grandes como Agatha Ruiz de la Prada, Vittorio Luquino? ¿Cómo fue? Pues estaba muy nerviosa. Era, no sé, era como algo grande. Desfilar para ellos es como otra cosa. No esperaba tanto. No sé, pensaba que eso solo lo hacían las famosas. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Me gustaría desfilar en Madrid o Barcelona. ¿Qué hace Laura Picaz afuera de la pasarela? Pues una vida muy normal. Salir a pasear, ir de compras. La playa me gusta mucho. Muchas gracias. A ti. Ha pasado casi un mes desde que se celebró el alarde de San Marcial en Irún y ahora toca hacer balance. El pasado fin de semana la Junta de Mandos y la Junta del Alarde se reunieron en Picova para analizar cómo ha ido este alarde 2016, que por cierto, este año tenía un nuevo general al que saludo. Paco Carrillo, general del alarde, Arracha Aldeón, buenas tardes. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo ha ido esa reunión para valorar el alarde de este año? Pues como todos los años, pasamos las fiestas, los juntamos todos los miembros de Junta de Mandos y Junta del Alarde para evaluar un poco cómo ha ido este alarde. En general, las impresiones así en cuatro pinceladas, que ha sido un alarde estupendo. Estamos muy contentos, ha sido un balance súper positivo. Somos siempre bastante críticos, entonces hay algunas cositas que nos hemos ido anotando para irnos trabajando durante el curso que empezará a partir de octubre. Trabajamos casi con calendario escolar. Pero la verdad es que la impresión general de todos los miembros de Junta de Mandos y Junta del Alarde con respecto al alarde 2016 ha sido una nota alta. No nos gusta ponernos dieces porque, entre otras muchas cosas, estéticamente es súper horroroso. Pero podíamos hablar de por lo menos un 9-25 y cosas a mejorar siempre, claro. Pero en general, la sensación a todos ha sido de trabajo bien hecho y contentos de cómo ha ido. Paco, por cierto, ha sido tu primer año de general. Te vimos sonreír en todo momento, gozando el día 30 de junio, el día de San Marcial. ¿Cómo viviste ese día grande de los Ilundarras? Es fenomenal, fenomenal. Superando con mucho todas las posibles expectativas que yo podía tener. O sea, es un sitio de auténtico privilegio. Estás en medio de la mitad de todo, la música recibes el cariño de la gente. Y la verdad es que yo me sentí muy feliz porque estaba súper arropado, la gente me animaba. Yo creo que se me notaba que iba muy contento. Yo creo que al final iba generando una especie de dinámica, de crecimiento, de felicidad. Yo estaba muy contento. La gente, a su vez, estaba contenta conmigo y creo que eso lo transmitía. Y fue un poco así. La verdad es que ha sido un año, ha sido un agarre especialmente. Hay un momento que a todos los Ilundarras nos toca el corazón, que es esa entrada que hace el general a la Plaza San Juan por la mañana. Me gustaría saber cómo viviste encima del caballo ese momento tan mágico en el alarde. Pues la verdad es que es sensacional. El caballo me respondió estupendamente. Tampoco teníamos idea de entrar ahí con una cosa totalmente desbocada. Queríamos hacer un galope controladito y nos salió, nos salió bien. Y la verdad es que cuando yo lo termino de ver en vídeo y tal, tengo la sensación de como que es otro, que no soy yo. Lo siento como, sí, pues mira, pues seré ese. Pero la verdad es que todavía no termino de hacerme mucho la idea, sinceramente. Además del día 30, hubo un momento, el día 29, el día de San Pedro, el día de la revista, en el que te vimos emocionado, que fue el momento que estamos viendo en imágenes cuando te juntas con tu compañía en la revista, la compañía de buenos amigos, de la que hasta el año pasado, por cierto, había sido capitán. ¿Cómo viviste esa llegada a tu barrio, a tu compañía? Son, es mi compañía, pero están allí todos mis amigos y estaba mi familia y estaban mis hermanos y estaban mis sobrinos, estaba mi hijo. Entonces, claro, se mezclaban un montón de cosas, ¿no? De toda mi compañía de toda la vida. Entonces, llegar allí y tú llegas allí como general, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fue súper emocionante. La verdad es que intenté controlar, 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 porque de alguna manera al final, como si me hubiera dejado soltar, montamos un merito allí de lloro, que hubiera sido tremendo. La verdad es que alguna lagrimita también se escapó, seguro, además. Pero, bueno, fue muy, muy bonito. Paco, antes de finalizar, me gustaría hablar contigo de una fecha importante, que es el año 2022, el año en el que se cumplen 500 años de la batalla. Llega enseguida y yo sé que en tu cabeza ya estás pensando diferentes iniciativas para hacer a lo largo de todo el año para conmemorar una fecha tan importante para los irundarras. Sí, es cierto que tenemos un desafío muy importante, que es el año 2022. El año 2022 es el 500 aniversario de la batalla. Tenemos que echar el resto. Entonces, tenemos que empezar ya con una comisión muy potente montada al efecto y empezar a realizar cosas y cosas con músculo y con cara y ojos con respecto a esa... con el 2022 como fin, ¿no? Pero que no solamente sea cosas para hacer entonces, sino que sea un proceso. Nosotros lo veíamos más casi como una comisión cultural en la que pudiéramos ir estudiando y metiéndonos en cosas de cómo fue esa ciudad en 1522, pero también nos gustaría saber cómo que fue en 1622 o 1722. Quiero decir que es una gran excusa para revisar un poco la historia de nuestra ciudad, que hay un montón de gente con muchas ganas y con ganas de contarnos cosas. Y la excusa no nos parece una excusa banal, son 500 años de la batalla, quiero decir que es un medio milenio. O sea que tenemos un bonito desafío y creo que lo vamos a poder hacer, pero claro, nos tenemos que remangar a mucha gente y tenemos que animar a mucha gente a participar ahí. Y yo la verdad que cuento con gente, pero también cuento con gente con la que no he contado, que es decir, que no he hablado con ellos y que están en mi cabeza pero todavía no están hablados y cerrados y que estoy seguro que en cuanto les planteemos la cuestión encima de la mesa van a venir corriendo a trabajar, seguro además. Paco Carrillo, general de la Larde, Esquerri Casco. Vale, Esquerri Casco, eh. Nosotros continuamos hablando de historia porque este pasado fin de semana se ha celebrado en Irún el 10 Ollasonis, esa iniciativa organizada por el Museo Romano de la Ciudad que pretende recordar el pasado romano de Irún, el pasado de Ollaso. Ha habido un gran número de actividades, entre ellas como novedad un circo romano. Estuvimos visitando los diferentes puestos y este es el vídeo que nos hemos preparado. Tenemos un circo romano o una adaptación de un circo romano. El circo romano por norma general eran las carreras de vigas, carreras de cuadrigas, de aurigas o bien las habilidades a caballo. Era puro divertimento. Entonces el tema de los gladiadores era una cosa que se presentaba en otro tipo de lugar y que normalmente terminaba con la muerte de los participantes. Por suerte o por desgracia tenemos la idea del cine, hemos visto Gladiator, hemos visto Benur, hemos visto muchas películas y lo que hacemos nosotros desde la compañía Draconia es mezclar un poquito de todo aquello que la gente ha visto o desea ver en un espectáculo. Tendrán caballos, tendrán luchas, tendrán gladiadores y mucha acción. El circo solía tener una forma así alargada. Entonces la parte central era la espina. En esta espina solían haber unas cuantas columnas, algunas de ellas con una forma específica, fálica. Era la base en la que sucedían todas las carreras y todas las actividades. Que no solamente eran carreras, que a menudo, igual que nosotros hacemos los juegos tirando jabalinas o quizá juegos que relacionamos más con el medieval, señores, no inventamos nada los medievales. Resulta que los romanos hacían siglos que andaban haciendo este tipo de juegos. Nosotros somos un grupo que transmitimos los oficios de los romanos en la época, sobre todo imperial. Lo que explico es el tema ungüentaria, perfumes, cosmética, higiene. Los perfumes eran en polvo, en líquido y en sólido. Polvos talco perfumados. Los líquidos eran aceites macerados con planta aromática, con especies o con flores. Y después le ponían un fijador, que era la mirra, que es una resina. Este era el mejor fijador, o el incienso o la sal. En este stand tenemos un poco todos los soportes que se utilizaban para escribir en el mundo romano. En el que se utilizaba habitualmente eran las tablillas listas de cera con el estilus, que era este instrumento puntiagudo por un lado, con el que se marcaba sobre la tablilla. Y para borrar, lo que se utilizaba es esta parte plana, tipo tornaví, se hacía así, y entonces se podía reutilizar. Cuando queríamos que el documento prevaleciera, permaneciera en el tiempo, entonces ya se utilizaban otro tipo de soportes, el más popular de los cuales fue el papiro. Se utilizó muy frecuentemente con la conquista de Egipto y la abundancia de este material. Necesitábamos el cálamo, el cálamo es las primitivas plumas, trozos de caña, no hace falta que sea ninguna caña especial, un material que tenía todo el mundo al alcance, se cortaban para hacerles una punta y se volvían a cortar para poder graduar un poco el flujo de tinta. La tinta normalmente se utilizaba la negra y la roja, y la negra la más usual era la hecha con hollín, con goma arábica como aglutinante y agua. En este caso explico un poco el tema de la cocina, la alimentación, cómo se hacía el pan. Tenemos los utensilios que se usaban tanto para el servicio de cocina como para el servicio de mesa, que es una vajilla más elaborada, como puedes ver está grabada, y este tipo de cerámica se llama sigilata. También tenemos una reproducción de una cocina que se encontró en Pompeya. Muy poquito espacio, pues tiene una zona de cocción y una zona para asar. En verano hay muchos que para enseñar se depilan de arriba abajo, no quieren tener ni un pelito en la playa, porque dicen que el hombre sin vello es más hermoso. Miguel, no sé tú si prefieres tener mucho pelo o estar depilado para ir a la playa. No, yo depilarme para ir a la playa seguro que no, y de tener mucho pelo tampoco. Hay que tener el pelo que Dios te ha dado, nada más, y si es que esto es así. A mí jamás se me ha ocurrido pasarme una maquinilla por ningún sitio para poderme depilar. Las únicas veces que me he tenido que depilar es cuando he tenido operaciones, de verdad. Yo tengo pelo, pero tengo la inmensa suerte de que es entre blanco y rubio, y entonces se disimula mucho. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que los hombres se depilen? No, no estoy ni a favor ni en contra. Eso es cada uno que haga lo que le da la gana. Pero prefiero que no se depilen, porque es que les ves a cada tipo, con cada cuerpo que dices, joder, ¿y yo por qué Dios me ha dado esto? No, no soy partidario de que el hombre sea, porque ya sabes que el hombre cuanto más feo, más hermoso. Cuanto más bello, más... No, cuanto más feo, más hermoso. No sé qué lío suele ser. Eso dicen los feos. ¿Tú, Fatima, qué prefieres? ¿Encontrarte pelito o...? No, no, no me importa. No, no es una cosa que me importe. Donde hay pelita no hay delita, ¿eh? La tendencia, la tendencia es a mí, no me va a dar reír, es que a los chicos se depilen nada más, arriba, abajo, depilación definitiva, cera, y bueno, sobre todo, pues si tiene ese metrosexual o pansexual, todas estas variantes que hay ahora. Pero bueno, yo prefiero con un poco de pelo, ¿eh? La verdad es que se ha dicho. Hay quien dice que si en la sopa no te gusta encontrarte el pelito, pues igual en la cama tampoco, Miguel. Pero que eso sí es ley de vida, si eso, quieras o no, lo vas a encontrar. Y aunque te depiles, te va a saldrá el pelo de la cabeza o de cualquier sitio. Te va a salir el pelo. Además que hay zonas que no te puedes depilar porque no se puede. ¿Por qué? Son muy dolorosas. Anda ya. Además, sabéis, cuando se depila uno, que yo por desgracia me he tenido que depilar varias veces, pero por operaciones, y la última la del menisco. ¿Sabéis lo que después te pica cuando empiezan a salir los pelos? Sí, hombre. Como para... Muchos cortos. Sí, claro. Pero como para depilarte hay cada 15 días. ¿De qué? Que no, hombre. Sí, pero no me gusta el gimnasio de estos musculosos y eso, porque dice que se suda menos, se tiene menos vela. Pues a mí me encanta, una persona depilada me encanta. Sí, es que tú, por llevarnos la contraria, cualquier cosa. No me, no me... Que no. Es más estético que no haya pelo, también mujer como el hombre. ¿Tú sabes qué cosquillitas tienen que hacer los pelitos del brazo, así, por la carita? No, 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 para ti, para ti. ¿Eh? Yo no quiero cosquillitas de pelos. ¿Qué no? Tú, Rosa, que los hombres se depilen. Que sí, que se depilen. Si quieren que sí se depilen. Hombre, si es de ti, está muy bueno, pues no me importa. Bien, ya estamos. Si tiene pelos o no, pero prefiero que lo tenga. ¿Qué quise que diga? Lo que pasa es que también hay casos, Xavi, perdona, desde hombres es todo lo contrario. Los que les llaman los os, que desde que tienen pelo hasta... Que les sale pelo pues por todos los lados. Pero todo también es un poco tendencia y moda. También va un poco en la persona. Hay gente que todo lo contrario. Cuanto más pelo tiene, más, porque también forma parte de un grupo, de una tribu, que el pelo es lo que hiciera. ¿Y qué opinas de esas mujeres que no se depilan los sobacos, ni arco, ni las piernas? No me gusta, no me gusta, pero no voy a decirle, oye, depílate, que haga lo que quiera, será ella la que se tenga que ver. Pero no te hablas o moda, Rosa. El año pasado hubo una moda de no depilarse. De no depilarse las asilas. Para más largas era más a la moda. Pero son modas que, bueno, yo no las entiendo por qué. No son higiénicas, porque cuando a ti te sudan los sobacos, esos son hongos. Por eso huele. Y ahí se quedan los pelos. Pero te tendrás que duchar todos los días, joder. No, te duches todos los días. Hay personas que sudan, que sudan y cuando van a casa, bueno, no se puede estar al lado de ellos. Si te imagino el pelo... El pelo retiene lo que tú dices. Claro. Por lo menos en las asilas... Nada más por higiene, yo creo que... Pues eso como... Perdón, Miguel, que hay alguien que pueda decir, oye, ¿por qué las mujeres se tienen que depilar y tienen que sufrir la cera? Y los hombres tienen todo el derecho del mundo a llevar pelo hasta en la lengua. Joder, a mí eso de depilar con la cera me ha dado un escalofrío es tremendo. Tremendo, porque eso de... Imagínate las mujeres que tradicionalmente han sido las que se han depilado. Es que yo, que si quieren que se depilen, porque normalmente se van a depilar, pero por Dios, los hombres... Con lo que pica después cuando crecen... No, la cera es un suplicio chino. Si es que no me extraña nada. Hablamos, la mujer que antes iba sin depilar las piernas era sucia o era una higiénica, en el hombre no, porque parece que el pelo es innato a vosotros. Xavi. ¿Qué opinas? Ahora ya el depilar es una cuestión absolutamente de estética, gente que hace ciclismo, pues dicen que... Los ciclistas, perdona, los ciclistas sí porque las caídas. A eso voy. Por las caídas, eso es normal que se depilen. Vamos a ver lo que opinan los inundarras porque el chafardero ha salido a la calle y este es el vídeo que nos ha traído sobre la depilación. La depilación, tú eres partidario de la gente que se depila... Hombre, que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, no sé, yo creo que es cuestión cultural y al final nos han metido eso y yo qué sé. Pero, por ejemplo, tú te enamoras de un chico, por ejemplo, tú te fijas si tiene pelo o no en su presencia, en la inteligencia, en todo eso que se dice. Todo eso que se dice, ¿no? Se dice todo eso, pero luego al final, ¿qué? No, 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 yo, oye, que él haga lo que quiera, si está más cómodo de depilado, que se depile, que si no, pues nada. No, 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 ni un problema, yo estoy... Nada, ni un problema, no. El tiburoso. Hombre, a ver, hasta un punto, ¿no? Ya estamos, ya estamos, ya estamos cambiando, aquí es variando. Pero bueno, como ahora hay técnicas, si estás con el chaval y dices, mira, si te quitas esto, igual estarías más guapo, ya le estás inculcando. Y el tío, si te hace caso, pues tú, contéptalo. Pues oye, yo, a ver, lo que él quiera, se supone, ¿no? Se supone. Así da gusto una chica, así, vamos, ¿eh? Bueno, me fijo en eso. Si luego vemos pelo, ya veremos lo que hacemos. Ya tienes un pa' podar o lo que sea. Que cada uno haga lo que quiera. Eso es una respuesta, sí, señor. Tú eres partidario, si tú tuvieras mucho pelo, no sé, lo depilarías o lo dejarías tal como está. Pues, no sé, a ver, depende de lo que le guste a la persona. Si tuviera te diría, pero no tengo ahora mismo. Te viene una chica y ahí tiene mucho pelo, y dice, ay, qué despilar, tú le harías caso, y ella, no, no. Haría lo que tú quisiera. No, lo que yo quiera, ¿no? Que nadie te obligue, ¿no? No, y ella debería hacer lo mismo. Claro, tú imagínate una mujer ahí con mucho pelo. Hombre, igual, sí, si tienes mucho pelo a la mujer, y dice, mira, quítate eso, muchacha. Es diferente, ¿no? No sé, no. Para mí, cada uno tiene su vida, ¿eh? Cada uno tiene su derecho de hacer lo que quiere y ya está. Creo que es lo menos. A mí no me gusta quitar los pelos porque normalmente la ciencia dice que los pelos tienen su, no sé cómo decir. Su papel en la vida, ¿no? Sí. Es como las cejas, son como canelones. Canelones, perdón. Y cuando llueve, nos hacen como para que no te moque el ojo, te cae y va cayendo con los canelones. Sí, cuando quitas los pelos, es como, no sé cómo decir, es como, esos pelos no te sirven a nada, pero te sirven a algo, ¿eh? Quieres decir que si no lo han dado, es por algo, no es por tontería. Sí. Lo que pasa es que ahora, pues, la modernidad es de pilarte, si te viene una chica y te dice, quítate esos pelos, si tú la quieres mucho, lo harías al favor y dirás, pues no, más, ¿qué harías tú? Pero a las mujeres, para mí, es normal. Sí, no, ella sí, imagínate una mujer con un montón de... Bueno, pero un hombre, para mí, un hombre no es normal. No, no es normal. Para las mujeres, para mí, es normal, sí. Los hombres, no, no creo que es normal. Una mujer ahí, te ves con pelos, ya te asustas, ya te asustas, y dices, ojo, cuidado, ¿dónde me meto? Pero al final, cada uno tiene su vida, cada uno puede hacer lo que quiere, sí. Pues, muchas gracias. Gracias también. Adiós, más. A mí no me gusta quitar los pelos porque normalmente la ciencia dice que los pelos tienen su... Te sirva algo, ¿eh? Quiere decir que si no lo han dado, es por algo, no es por una tontería. Sí. Lo que pasa es que ahora, bueno, la modernidad es de pilarte, si te viene una chica y te dice, quítate esos pelos, si tú la quieres mucho, lo harías al favor y dirás, pues no, más, ¿qué harías tú? Pero a las mujeres, para mí, es normal. Sí, no, ella sí, imagínate una mujer con un montón de... Bueno, pero un hombre, para mí, un hombre no es normal. Yo me los dejo, pero bueno, me da igual que la gente se los quite, la verdad. Mira, mira, que tengo pelos ahí. Sí, yo también tengo, pero bueno, no pasa nada. Una vez hice irme a la prueba, irme a depilarme como un tonto ahí. Encima me cobraron la leche, me sacaron ahí, dije, mira, la primera y última vez. ¿Cómo sufren las mujeres, por Dios? Un dolor, dije, no me lo hago más, si sale el pelo, pelo. Quiero decir que encima que está depilado, las pasa canutas, ¿no? No, hombre, el afeitar no es lo más suave, pero quitarte el pelito del pecho. Ya, pero bueno, esa es la elección de cada uno, ¿no? Ya te veo aquí machote y fuerte y sin pelo casi, ¿no? Hombre, yo estoy en el cuerpo serrano. Te iba a decir, ¿estás a favor de depilación o que pelo te da lo mismo? A mí me da igual. Pero tú estás depilado, ¿no? Yo soy así de serie. ¿De serie, no? Sí, de serie, así. Ni pelos en las piernas, ni nada. Yo soy así. Serrano. ¿Te gusta? Y la chica, claro, te gusta. ¿Qué te iba a decir? Claro, la mujer es depilada también. Claro, claro, eso sí. La mujer es el toto depilado. Pero no te importaría si tuvieras pelo, tampoco te depilarías o...? Sí, yo me depilaría. Tú, entonces yo que estoy con pelo, me consejerías que me quitaran el pelo. Tú estás bien así, pecho lobo. Ahí está. Es decir, que ahí tiene que haber pecho, abo, lobo, corderos. Claro, eso, serranito, pecho lobo. Corderito, todo. Tiene que haber de todo, animales, en la fauna, ¿verdad? Eso. Miguel, ¿nos vamos a la playa depilados o sin depilar? Yo sin depilar. Los demás que hagan lo que quieran. Yo sin depilar, que yo soy incapaz de poderme depilar. A pesar de que ya sé que Rosa me va a decir que no, que mejor depilado. Ya lo sé. Que se depilen, pues esa gente que tiene un trabajo de riesgo que le pueden operar en cualquier momento para estar depilados. Los toreros se tienen que depilar. Los ciclistas se tienen que depilar. ¿Por qué? Porque si se caen, se les puede infectar la herida con los pelos que le pueden crecer. Los jugadores de water polo, según qué deportes, sí. Sí, pero es con una función. Necesitan, claro. Ingenierta y práctica. No, y vamos a decirlo, claro, de seguridad. Eso sí, pero los demás, una persona normal, que tiene un trabajo normal, que se depile, ¿por qué? Porque le da lana. Pues muy bien, que se depile, no, no, sí, que se depile, pero yo nunca me depilaré. O sea, que solamente tienes que ser ciclista o tienes que ser tatatata. No, que eso es obligatoriamente, tendrán que depilarse a la fuerza, por el peligro. Ah, pero es que tú dices, ¿los demás? Pues no, no es así. Que no soy partidario de depilarse, que puede hacer cada uno lo que le da la gana, que yo no soy contrario a que se depilen los hombres. Ya no lo ves muy bien, ya no lo ves muy bien. No, porque es que yo no soy capaz de poderme depilar, sería incapaz de depilarme. Bueno, tú también igual, Miguel, porque eres de una generación, una edad que no se llamaba... Muy antiguo, muy antiguo. No se llamaba lo de depilar, ahora vuelvo a lo mismo. La tendencia es que casi todos los hombres, según que por lo menos el torso y la espalda, la lleven depilada. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fátima. Dentro de 15 o 20 años, todos los hombres de este mundo irán depilados, seguro. Pero yo no, y como no voy a estar ya, pues ya está. Ya estoy en confianza ahora que no nos escucha nadie. A mí un poquito de pelito ya me gusta, ¿eh? Claro, pero si es que hace cosquillas, si es que hace cosquillas después. Gracias, Miguel, gracias, Fátima. Gracias, Rosa. Nosotros cerramos el INPI, como siempre, con Super Pagola. Hasta la semana que viene, Agur. Hoy Super Pagola nos va a enseñar a cómo hacer un zumo tropical, ya que tenemos buen tiempo y nos entra muy bien algo fresquito en el cuerpo. Vamos a coger la sandía, pues vamos a hacer... A mí a mí estas cosas me dan un poco de miedo. Y ahora, ¿qué hay que hacer después de hacer este agujero en la sandía? Esta flecha cogemos y lo que vamos a hacer es cortar con este añador. Y ahora lo que hay que hacer es meter... Hasta que no lo metas hasta adentro, no hagas nada, ¿eh? Mételo hasta adentro, hasta el fondo. Más, 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 ahí. Y vamos a... Ni se te ocurre sacarlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Ay, qué miedo. La batizó. Y ahora lo que vamos a hacer es echar sandía. Con cuidado, ¿eh? Ya hemos echado la sandía, como veis. Y ahora, ¿qué hay que hacer? El coco. Ahora toca el melón. Vamos a probar la fruta. Y ya está. Ya nos aprendimos a cómo hacer un solo tropical, natural, sin azúcar, aunque yo creo que habría que echar azúcar, con unos cuantos ingredientes veraniemos y fe. Ok. Así está.